Es mi cablí de la mota y adivinen qué, hoy me tocó a mí ser la chica caliente. Les cuento que yo nací en la Vega en República Dominicana, actualmente vivo en el aire porque de lunes a viernes trabajo televisión en el show del mediodía en la República Dominicana y los domingos estoy con la suerte de estar con los puertorriqueños, la gente de Nueva York a través de Univisión Puerto Rico en el programa Qué Suerte con Héctor Marcano. Además tengo mi marca de ropa, hago agendas fotográficas, mejor dicho, estoy detrás de mis sueños. Que como me gustan los hombres a mí, lo que sí me importa mucho es que sea un hombre que respete a la mujer, que se comunique, que sea leal y sobre todo que apoya mis metas, mis planes y mis proyectos. Ya ustedes han conocido algo de ni cablí de la mota, pero no se muevan porque vamos a una pausa y cuando regresemos aún contaremos otra liente. Pero quieren conocer más, no se muevan porque a eso vamos. Con tantos años en el mundo de la televisión, lo que más me ha impresionado fue con Jerry Rivera, cuando en la ciudad de Miami él prefirió sentársele las piernas a todas las fans y a toda la gente que lo estaba esperando a darnos la entrevista. Como les dije, soy de la República Dominicana, para mí el mejor tesoro guardado en el Caribe. Tenemos montañas, tenemos playas, así que visiten mi país, que no se va a arrepentir. Yo estoy sumamente feliz que ustedes hayan estado ahí para conocer más de Nicabrí de la Mota, aquí en este segmento de Chica Caliente. ¡Gracias!